Muchachita que va buena moza, muchachita que linda tu estas Esta noche te juro que yo no te pierdo ni pie ni pisa No te pierdo ni pie ni pisa, esta noche ni pie ni pisa Esta noche bailamos el merengue si te llevan para Bogotá Esta noche te juro que allí no te pierdo ni pie ni pisa No te pierdo ni pie ni pisa, esta noche ni pie ni pisa No te pierdo ni pie ni pisa, vida mía ni pie ni pisa Yo no me enamoro de mujeres flacas No quiero llevar la muerte a mi casa Yo no me enamoro de mujeres gordas No quiero llevar un muerto sin forma Chiquicha Si te llevan para los guayacanes para que yo no te pueda hacer nada Esta noche te juro que allí no te pierdo ni pie ni pisa De mujeres flacas no quiero llevar la muerte a mi casa Yo no me enamoro de mujeres gordas No quiero llevar un muerto sin forma Chiquicha 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 Gracias.